Hola, bienvenido al canal de K-Teacher. Hoy hablaremos sobre un tema importante, el agua. El agua es un recurso muy importante para la vida, la salud, la agricultura, la industria y el medio ambiente. Sin embargo, el agua está en peligro por la contaminación, el cambio climático, el crecimiento demográfico y el mal uso. El agua es muy importante en México. En México, la ONU dice que México será uno de los 24 países que tendrán una crisis de agua severa en el año 2040. Hoy en día, más de 10 millones de personas en México no tienen agua potable y 80 millones no tienen un servicio de saneamiento adecuado. También, el 70% de las aguas superficiales están contaminadas y el 60% de los acuíferos están sobreexplotados. La salud, la economía, la seguridad y el desarrollo del país tienen consecuencias graves para la salud, la economía, la seguridad y el desarrollo del país. Cada año, más de 20.000 personas mueren por enfermedades relacionadas con el agua, como diarrea, cólera y hepatitis. Se estima que el costo económico de la falta de agua y la contaminación es del 1% del PIB nacional. El agua causa conflictos sociales y políticos porque hay zonas donde el agua no es suficiente, no es justa o no se puede usar. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Primero es saber que el agua es importante y que hay problemas que la amenazan. Lo segundo es proteger las fuentes hídricas, como ríos, lagos, humedales y acuíferos, que son el origen y el sustento del agua. Utilizar el agua de forma responsable, eficiente y solidaria, evitando el desperdicio, la contaminación y el abuso. El agua es un derecho humano y un bien común. Todos debemos cuidarla y compartirla. El futuro del río depende de nosotros. Recuerda que el agua es vida, no la dejes morir. Gracias por oír este video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal de Cat Teacher. Hasta la próxima vez. Gracias.